...que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ...que hermoso cariño, hermoso cariño, ...que Dios me ha mandado, a ser que señaló su paz y un malo. ...que hermoso regalo, precioso regalo, ...que el cielo ha entregado, y que me ha buscado de dicha y amor. ...que hermoso cariño, que hermoso cariño, ...que estoy como un millón, un nuevo mujer, que me ha buscado de dicha y amor. ...que hermoso cariño, y quiero gritarlo, ...que hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no pasará. ...que hermoso cariño, que hermoso cariño, ...que hermoso cariño, que hermoso cariño, que hermoso cariño, ...que 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 hermoso cariño, que hermoso cariño,